La charla TEDx Cárcel Buen Pastor en su segunda versión es una invitación a las segundas oportunidades de las personas que han estado privadas de la libertad o que están todavía en reclusión para encontrar a través de la experiencia y de las oportunidades que da el teletrabajo, las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicación y de emprendimiento una posibilidad para volver a reaccionar.